Espero que este video te ayude y reflexiones y no tomes la decisión que esta persona tomó. Mira como a él se le ocurre detenerse en medio de la autopista. Eso es muy arriesgado para él y para los demás conductores que pasan cerca de él. Porque puedes provocar un accidente. Sé que no es fácil obtener las cosas, pero la vida vale más que las cosas materiales. Las cosas materiales las podemos obtener, pero nuestra vida no. No, nuestra vida si la perdemos ya no la volvemos a recuperar. Mira como este camión pasa muy cerca de él. El otro carro también tiene que pasarse al carril derecho. Es una acción bastante arriesgada la que ha tomado esta persona. Sé que muchas veces obtener las cosas se nos hace bastante difícil, pero no creo que algo material importe más, más que la vida. Déjame en los comentarios qué opinas, qué piensas sobre esta acción que esta persona tomó. Gracias a Dios no pasó nada.